Bueno, ahí viene el vividor Ya venimos acá Realmente acá fue donde Ya es ligero, bueno, es aquí Estuvimos un rato esperándolo, ya Mejor que estés arriba, así no escucha la música Bueno, ya ha vivido Bien Aquí es el lugar Bienvenido Voy a ser honesto Honesto, honesto Las pajas no me cuadran Ajá Este, en primer lugar yo Fui ayer De 2 de la tarde a 5 de la tarde Pero hasta Escuintra Ajá Pero, buenas Pero más que todo a mí me dijeron acá Que aquí había uno más cerca, yo no lo sabía Pero aquí pues más que todo Lo abren de 7 y media para 9 y media de la noche Ajá Y más que todo, pues ahorita más que todo estoy esperando Más que todo al encargado de aquí Y que da las charlas Para platicar con esa persona Porque más que todo aquí es donde me quiero Me queda más cerca pues Porque ir hasta allá, porque en primer lugar Se gasta el pasaje Y ya de ahora venir de allá tarde Ya cuesta bastante Vestiré harto ¿Pero vení? Vení hombre, te voy a decir algo Bienvenido coche Esta es tu casa Mira cabrón Mira cabrón Malvin Este, al final de cuentas Este, aquí no hay ningún número de teléfono No 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 No, no hay número de teléfono Dice bienvenido, esta es tu casa No 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 estoy igual que Marvin Así Están perdidos Pero de repente Tal vez te cae bien una escucharla Ya conozco ya Cuidado ahí Luis Voy a venir ahí con una Pues si mira güey Allá está Marvin Está preguntando Están pidiendo más información De todo lo que está pasando Si güey Si están atendiendo aquí Yo pensé que no estaban atendiendo Buenas noticias Cómo ella hacerle O sea No te dijo ella más o menos O sea Algún número de teléfono para llamar O a qué hora No A las 7 A las 7 y media Viene el El Ah Es que solo es de 7 y media A 9 y media de la mañana Verdad No hombre De la noche De la noche De la noche No 7 y media Pero dice AM Ajá Hay una A y media Ah pero dice A 9 y 30 Ajá Pero no se sabe si es de la mañana Todos los días dice que atienden Es de la noche No No Entonces sería solo en la mañana Porque imagínense A esas instancias A la tarde ahorita que estamos Estarían Estudiendo Solamente que vayas a tocar la puerta No hombre De esta no están atendiendo No hombre Le hubiera preguntado Si en la mañana Ajá Si Para asegurar Sesiones Sesiones diarias Dice Mira es que es día a día Ajá Es cierto Día a día Pero De 7 a 9 De 7 y media A 9 y media Ajá Ese es como que Ya borraron El 3 Lo convirtieron en 0 Si es en la noche Ajá En la noche Pero como si ahorita Asegún pues está Está cerrado Si Ahorita está cerrado Ajá Viene a las 6 y media Viene el De 6 y media a 7 Viene el Pero en la noche Es de noche No es de mañana Ah es de noche Es de noche Ah yo pensé que era la mañana No Karina que opina usted Pues en mi opinión Sí Y en verdad En verdad Él Está haciendo esto Porque en realidad Él quiere cambiar Vida ¿Verdad? Pues Así es Es el primer paso Que él está dando Pues Muy bien Yo no lo desanimo Pues Yo Incluso no quería venir Con él Porque como Ya no se le cree nada A él Y dije yo Saber ni que broma Me tiene Y el grupo está de acuerdo La broma que me tiene él Eso es lo que pensé yo Antes de salir Cuando llegaron allá A mi casa Incluso ¿Tendrán tiempo ustedes En la noche Para venir? Ah Bien digo yo Venimos a hacer un vueltazo De repente Sí Sería bueno también Para ver Sí me quedo yo una vez hoy Aunque estoy esperando la hora Si pues Sería de siete y media Tenía que estar antes Porque no sé Que tantas personas Vienen acá Tal vez La apuntan No sé La verdad Yo no tengo conocimiento de esto Pero Marvin ¿Por qué lo estás haciendo vos? ¿Por la Karina? ¿Por vos? ¿O por qué? Especialmente Por mis hijos Ajá Porque en primer lugar Yo no quiero darles mal ejemplo A mis hijos Porque Un ejemplo Estos videos Que se han grabado Más que todo Me han grabado Sin bolo Para toda la vida Me voy a morir Yo y esas ideas Ahí se van a quedar Yo no quiero que algún día Cuando mis hijos Ya estén grandes Pues van a decir Que mi papá hacía esto Y hacía lo otro Y nunca cambió Y nunca cambió Y nos va a dar vergüenza O me da vergüenza Como hacía mi papá antes Yo no quiero eso Y es mal ejemplo Para tu niño Porque acuérdate Usted tiene un varoncito Acuérdate Que es mal ejemplo Para él Pues más que todo Por él Y también Un poco por la Karina También va Si un dado caso Dios permite Pues que Llegáramos a A estar juntos Pues otra vez Pues Está bien Si no pues Lo que Lo que Dios decida Si es para apagar el ruido de la música Para que no haya mucha música Ajá Si cabrón Pues si Yo no ahí Pues lo que sea Lo que Dios quiera Encienda esa tibia Se apaga eso Ajá No Como te dijera yo pues No quiero darles el mal ejemplo A mis hijos Si pues Es cierto Pero al final de cuentas Marvin Y eso pues Te lo tienes que tomar en serio Por ejemplo No solo porque viniste Es un día O una semana Tienes que tomarlo pues Seguido hasta que Pues la persona que atiende Y te diga bueno Ya no O hasta que vos digas Si yo ya estoy pues Ya me siento mejor En realidad es Siente que ya está cambiando Definitivamente Que ya hubo un cambio En su vida Pues ahí pues Ya él sabe verdad No solo por decir Va un par de días Para mientras Digamos así Va yo caigo En su juego de él Porque es lo que yo quiero Por eso se lo voy a demostrar Con hechos No con palabras Como le dije yo a ella va Y si ella pues Más adelante Pues ella va a estar de acuerdo Y ella va a ver mis actos míos Pues no Mis hechos míos Pues más que todo Si yo le digo Mira que voy a hacer esto O hacer otro Tal vez le estuviera diciendo la verdad O tal vez le estuviera mintiendo O le estuviera Endulzando la mente Va Pero mejor Vamos a dejar Que el tiempo pase Para que Ella mire con sus propios ojos Pero que te iba a decir yo En este caso Que te iba a decir yo Pues Mira pues Al final de cuentas Es por el bien Tuyo De tus hijos Y de los que te rodean Más que todo verdad Porque vos sabes que Cuando tomas Es una persona Violenta Por decirlo así verdad Si exactamente Al final de cuentas Nosotros lo que hacemos Es acompañarte Acá Ya pues vos has decidido A ver Me voy a preguntar De más que toda la persona Que me escribió Que me diga Que es lo que Cuáles son las tomas Para yo hacerlas Y tomármelas Ya en casa Ya en la noche Pues vengo acá La que yo le iba a dar La que metieron encima Esa Debería de hacer Como pueden ver Hay muchas personas Que van a decir Tal vez muy poquito tiempo Ahí está el tiempo Ellos mismos lo ponen 7.30 a 9.30 No es que uno Quiera estar De que uno Muy poquito tiempo Va a estar ahí Eso es lo que dan De charla Ellos Pero cuando digo Media vez Yo la vez pasada Vine aquí como Como 5 días Ajá Un paquete Que tiene bastante cambio Ahorita Si quiero venir Diariamente Como diariamente Abren esta onda Acá Pero La otra vez Me dijeron Que estaba cerrado Y que ya no lo abrían Pero yo ya no No pues No pensaba Que aquí estaba Acá otra vez Pero Gracias a Dios Pues Todavía sigue funcionando Ahí está Si Eso si es cierto madre Bueno Al final de cuentos Como dice la Karina Pues no muy te cree Piensa de que pues A veces son mentiras De que vas a Venir acá Como dice Solo como que un cuento Como para tratar de convencerla Es lo que dice ella Es lo que pienso yo pues Pero como le digo Verdad Como le digo Que si es cierto Que si es cierto Que él lo está haciendo Porque él en realidad Quiere cambiar Ya no quiere esa vida Que ha tenido Pues entonces Muy bien que siga adelante Eso si es cierto Pero ya es decisión de él ¿Verdad? Vamos a ir a ver allá Con Marvin A ver que Que pasa Lo que quiere El vividor ese ¿Qué pasó? Ya no hayan las horas Para que abran aquí Para poder entrar No hayan las horas No hayan las horas No hayan las horas No hayan las horas Lo que pasa es que a mí me gusta Cuando alguien Pues se pone ahí A aconsejarlo a uno Me llega Me gusta poner atención No soy de las personas Que me entra aquí Y me sale aquí No A mí me gusta A mí me gusta Más que todo Escuchar la charla Que dice la voz Y es Más que todo Un buen consejo Si uno Ahí si como dijo Dicho Si uno lo quiere agarrar Pues lo agarra Y si no Pero al final de cuentas Es para tu bien Y para los que te rodean Realmente Bueno ahí está mi gente Para que vean Que no son mentiras Estamos acá En nueva conducción Y si están atendiendo Marvin ya fue a preguntar A un costado Las personas Y aquí están los horarios Ajá Es cierto Allá esta vez De 7 y media A 9 y media Pero es de noche No es de día Si están informando Por allá Desde noche Pero No es de día 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 ¿Vos entiendes Que después de esto La carina te perdona? Uno nunca sabe Me voy a sentar A esperar Pero mira Que te iba a decir Yo Este ¿Vos Crees De que Quizás te perdonen La carina algún día? Yo no lo estoy haciendo Por ella también ¿Vos? Yo lo estoy haciendo Porque en primer lugar Este Yo pues Quiero Cambiar mi forma de ser Ya no quiero ser Más que todo Por ejemplo Uno puede hacer problemas Si otro día Se arrepienta Yo quiero más que todo Salir adelante Pues primeramente Dios Como Siempre le he dicho Ahorita gracias a Dios Pues Dios ha estado Ahorita de mi lado Sea bueno o sea malo Dios siempre me ha bendecido Porque en primer lugar Pues me ha dado salud Me ha dado este La vida Para seguir mi fuerza Para seguir luchando Día tras día Es cierto que no tengo Más que todo A mis hijos a mi lado Pero No sé a veces Yo a veces me pongo triste Me pongo a llorar Cuando yo me acuerdo De ellos Pero digo yo pues Voy a luchar Para Ya no darle Ejemplo A mis hijos Voy a salir adelante De ese maldito vicio Porque a veces es una enfermedad Mucha que Solo uno que a veces Uno que a veces Lo tiene así enraizado Se da cuenta Y se da A mismo a veces Uno mira Así te lo Te soy honesto A veces uno está tranquilo Así mira vos A veces le agarra una desesperación A uno Con ganas de tomar Una cerveza Con ansiedad Con ansiedad de tomar Y el puye Ya te tomaste una Pues Ya se siente uno tranquilo Y otra Y otra Hasta que uno termina Y otra Pero cuando Vas por ejemplo A la de 3 o 4 Por ahí Como que la piensan Uno y dicen ¿Será que sigo tomando? ¿Será que mejor? ¿Será que ganó? Y en la misma Dicen No voy a tomar otra No pasa nada Y al final Sigue, sigue, sigue Le vaya madre Hasta que termina Súper a pichinga Eso sí es cierto Pero bueno Al final de cuentas Nosotros vamos a dejar Esta idea Hasta acá Marvin Y pues bueno Ahí está todo eso Y pues sin más que decir Nos vemos hasta la próxima Hola 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 Hola